ni a una esquina ni a una manzana como se ha acostumbrado. Recordar que tenemos una ley, no teníamos ley, tenemos una ley de partido que es esa ley la que le da el mandato a las autoridades para las violaciones flagrantes que alteran o que socavan la institucionalidad. Por lo que es un deber de las autoridades buscar esos sujetos, no importa dónde vengan, de qué partido vengan, porque nosotros tenemos que cuidar y recordar este sistema democrático que es lo único que nos ha dejado nuestro padre, la patria, y la constitución está ahí. Gracias a ello costó mucha sangre y no es justo que por ciudadanos que no piensen en lo que es un trabajo libertario, un trabajo independentista que hoy nos lo hemos ganado, no piensen que ese legado debamos de protegerlo. Hay que protegerlo. Y pienso que la prudencia debe estar presente en el día de hoy. Bueno, son las palabras de Alex Díaz, candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís por el partido revolucionario moderno PRM, quien acaba de ejercer su derecho al voto en esta escuela, padre Abel Aranda de la zona sur de San Francisco de Macorís. Nosotros seguimos en esta cobertura RD Decide, llevándoles las informaciones a través de medios telemicro. Todo eso es lo que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Gracias, Miguel Montilla por este reporte desde San Francisco de Macorís. Ahí estamos viendo en pantalla imágenes en vivo de Miguel Valgas Mardonado, quien acaba de ejercer su derecho al voto. Está saliendo de su recinto de votación en este momento. Y ahí estamos presentándoles a ustedes lo que acontece en esa localidad. Miguel Valgas Mardonado, uno de los políticos que acaba de ejercer su derecho al voto en este momento. RD Decide 2024, presentándoles a ustedes cada incidencia que sucede en estas elecciones municipales. Además, vamos a conectar en este momento con nuestro periodista, Paul Meguis. Con mucho optimismo ejercer nuestro derecho y nuestro deber también al voto en estas elecciones municipales. Hacemos un llamado a todo el pueblo dominicano a que concurra de manera democrática en este proceso que entendemos debe ser transparente, a pesar del uso abusivo del recurso del Estado por parte del gobierno. Y en ese sentido hemos venido sobre todo inspirados en lo que ha sido nuestra alianza del recate a la República Dominicana para que junto a los demás dominicanos de todo el país que ya han tomado la decisión de enrumbar el país por un camino distinto, acompañarlo en esta jornada tan importante, esta jornada cívica, esta jornada democrática y que entendemos que también será para provecho de todos los dominicanos. Esta es la primera etapa, la municipal. Tendremos las elecciones congresuales y municipales y esperamos también que con este primer espacio avancemos y podamos concluir de manera exitosa en el próximo proceso electoral. ¿Confía esta alianza en los resultados? ¿Sabemos que será el primer boletín del 20% o confían ustedes en los resultados? Nosotros estamos confiados en lo que debe ser y ha sido el trabajo de la Junta Central Electoral. Evidentemente no así de la acción descarada, abusadora por parte del gobierno, de los recursos públicos poniéndolos al servicio de los candidatos del oficialismo con todos sus instrumentos gubernamentales como planes sociales, apoyo en todo el sentido de la palabra, y compras de dirigentes y hasta de candidatos, cosa nunca vista antes en la República Dominicana. Aquí se han comprado varios candidatos dos días, 48 horas, antes del ejercicio de este proceso, y eso es lamentable porque eso no contribuye nada al sistema de partidos y mucho menos a la democracia en la República Dominicana. Bueno, esas fueron las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas.